El siguiente video usa un lenguaje que podría ser ofensivo para algunas personas de la audiencia. También se usarán peyorativos y descalificativos a ciertos grupos como creyentes de conspiraciones, sanadores cuánticos o católicos, entre otros. Se menciona que el autor está en contra de la violencia en casi toda circunstancia y siempre está abierto al diálogo constructivo. Si algo de lo dicho en este video no te parece correcto, puedes comentarlo e intentaré responderte. Para los que creen en hadas y duendes, un peyorativo es una palabra que tiene el fin de ofender. Por ejemplo, en la frase, todos los católicos creen en idioteses, la palabra católico es un peyorativo. ¡Qué pedo de estudio! Yo soy el Mimus y esto es El Ocígeno Te Pega. Seguimos con nuestra serie de videos educativos académicos hardcore 100% real no fake con link mega. La pira de ir web lo super perturbadoroso. Comenzamos rápidamente con el temario de nuestro video. Proposiciones Términos de enlace Proposiciones moleculares Sin más por el momento, comencemos. Proposiciones Una proposición es una frase que consta de uno o varios sujetos y uno o varios predicados. Sin entrar mucho en este terreno, diremos que una proposición es una frase que abreviamos con un nombre. Existen dos tipos de proposiciones. Las atómicas, que son de las formas más simples. Y las moleculares, que se forman al combinar permisas atómicas con términos de enlace. Ahora, para hacer esto más divertido, usaremos insultos para ejemplificar nuestras proposiciones. Espero no usar demasiado de esto, enseguida consideraremos las dos proposiciones atómicas. Eres un tarado, tu mamá es una cualquiera. Mediante un término de enlace se puede unir para formar una proposición molecular. Por ejemplo, eres un tarado y tu mamá es una cualquiera. Aquí el término de enlace es el i. Cabe recalcar que ese término no es una premisa. Términos de enlace Las palabras de enlace o nexos no deben de subestimarse porque son muy importantes y enseguida se verán varias reglas de estas mismas. De hecho, gran parte de la lógica se trata del estudio cuidadoso de cómo deben de utilizarse estos términos de enlace. El término de enlace en la proposición, eres un tarado y tu mamá es una cualquiera, es la palabra i. Existen otros como veremos en un momento, pero ahora es importante recalcar que los términos de enlace sirven para formar proposiciones más complicadas. Los términos de enlace que utilizaremos en este capítulo son cuatro. i o no si entonces Los términos i o si entonces enlazan dos premisas, mientras que el término no solo le afecta a una. Cabe recalcar que la premisa no tienes bonorrea es una premisa molecular, al igual que cualquier otra premisa formada con términos de enlace. En seguida, algunos ejemplos. El pendejo del maestro no sabe un carajo. Aquí el término de enlace es no y la premisa sería el pendejo del maestro sabe un carajo. Ahora un ejemplo para el término de enlace o Eres una pinche puta o solo pirujeas por placer. Aquí las proporciones atómicas son Eres una pinche puta y solo pirujeas por placer. Ahora, uno de si entonces. Si eres un terraplanista, entonces eres un pendejo. Aquí las premisas son Eres un terraplanista y Eres un pendejo. Por último, un ejemplo con I. La ciencia es genial y el tarot cuántico es para idiotas. ¿Puedes encontrar cuáles son las premisas? Escríbelo en los comentarios. Enseguida les resolveré unos ejercicios. Y abajo en la descripción les dejo una liga con un documento que contiene ejercicios de tarea por si alguien no lee suficiente todo lo que está aprendiendo. Ejercicio 1. Di si las siguientes premisas son moleculares o atómicas. Menciona cuál es el término de enlace si existe. 1. Eres la golfa más ignorante de todas. Esta es una premisa atómica. 2. Bájale a tu reguetón o te tiro a un volcán. Esta es una premisa molecular y el término de enlace es O. 3. El drogadicto pregunta por su pipa y por su hierba. Esta es molecular y el término de enlace es I. 4. Si Luis piensa lo suficiente, entonces se dará cuenta que la tierra no es hueca. Esta de nuevo es molecular y su término de enlace es I, entonces. 5. Ella no te ama. En fin, aquí tenemos una proporción molecular y su término de enlace es el NO. Formar dos proposiciones moleculares usando una de las dos proposiciones escritas a continuación. Proposición A. Cállate mísera arrastrada. Proposición B. Chinga tu cola. Proposición C. Tu madre es una mujer decente. La respuesta sería Cállate mísera arrastrada y chinga tu cola. Otra respuesta podría ser Tu madre no es una mujer decente. Decir cuáles son los términos de enlace en las proposiciones siguientes y decir cuantas son las proposiciones atómicas que se encuentran en cada proposición molecular. 1. Laura Bozzo no es humana. El término de enlace es NO y solamente hay una premisa atómica. 2. Muchos gérmenes no son bacterias. Al igual que la anterior, el término es NO y solo hay una premisa. 3. Eres un imbécil o solo lo pareces. Aquí hay dos premisas y el término de enlace es O. 4. Si X es mayor que 0, entonces Y es igual a 1. Aquí el término de enlace es SI entonces y son dos premisas. La forma de las proposiciones moleculares. Las reglas para cada término de enlace son las mismas sin importar cuáles son las premisas atómicas que se usan. En otras palabras, la forma de las proposiciones moleculares depende del término de enlace y no del contenido de las proposiciones atómicas. Si intercambiamos las proposiciones por cualquiera otras, la forma se conserva. Veremos la forma explícita del término de enlace si al tener una premisa molecular sustituimos las atómicas por paréntesis. En el caso del Y se vería así. Si una premisa es Eres un pendejo y la otra tu mamá es una cualquiera, entonces tendríamos Eres un pendejo y tu mamá es una cualquiera. Como lo hemos dicho, estas proposiciones pueden ser moleculares. Si decimos que la primera premisa es No eres un pendejo y la segunda premisa es Tu mamá no es una cualquiera, tendríamos No eres un pendejo y Tu mamá no es una cualquiera. Ahora, todo lo que hemos dicho aquí es aplicable para los otros términos de enlace. Por ejemplo, en el Si entonces y en el O al rellenar los espacios tenemos Te cargo el payaso o te cargo la chingada. Pasas del examen de lógica o eres un imbécil. Si 2 más 3 es igual a X, entonces X es igual a 5. Si Y más 1 es igual a 4, entonces Y es igual a 3. Si crecen reptilianos, entonces de seguro crecen anunnakis. Algunas veces los términos I y O se escriben usando más palabras. Por ejemplo, en la frase Te importa o te vale verga se puede escribir de la siguiente manera O te importa o te vale verga. Las dos palabras O son parte del mismo término de enlace. Entonces, cuando se hable del término O, se sobreentenderá que puede ser solamente con un O o incluyendo el otro al inicio de la frase. Así que podríamos usar también el siguiente esquema. Por ejemplo, o eres políticamente correcto o te llueve mierda de hater. O X más Y es igual a 6 y Y es igual a 2. O X es igual a 0. En caso del término Y se puede incluir la frase a la vez o al mismo tiempo. Por ejemplo, al mismo tiempo eres indecente y eres un subnormal. Aquí las palabras al mismo tiempo y el I son parte del mismo término de enlace. Casi siempre se usará el término solo con la palabra I, pero puede ocurrir que se tenga que usar de la siguiente forma. Por ejemplo, a la vez X es mayor que 0 y Y es igual a 3. Suele pasar que el término SI entonces lo vemos expresado de la siguiente forma. Por ejemplo, si X más Y es igual a 2 y X es igual a 0, X es igual a 2. Si putencia y era pendejo, putencia está bien pinche ciega. La palabra NO se encuentra muy frecuentemente en las premisas moleculares y es fácil olvidarnos de ella. Por ejemplo, la premisa la lógica no es difícil se puede reescribir quitando el NO y colocando antes de la premisa atómica un NO ocurre que. Por ejemplo, NO ocurre que la lógica sea difícil. Por lo que es posible representar la forma de la proposición molecular utilizando el término NO con las dos fórmulas siguientes. Por ejemplo, NO ocurre que X sea igual a 0. NO X es igual a 2 más 1. En nuestro lenguaje, el español, es poco frecuente encontrar frases de este estilo. Para cambiar cualquier frase de una forma lógicamente más sencilla, haremos los dos pasos señalados antes. Ahora, cabe decir que en las proposiciones matemáticas existen símbolos como el NO es igual que usa la negación del símbolo es igual. O sea, las dos proposiciones siguientes son equivalentes. No ocurre que X sea igual a 3. X es desigual a 3. Ejercicio 2. A. Colocamos los paréntesis para señalar la forma de las proposiciones moleculares. La teoría de Darwin habla de la evolución y algunos hominios no la entienden. En este problema colocamos los paréntesis de la siguiente forma. 2. O María es fea con F de Fock o a Juan se la chupa un transformer. Aquí los paréntesis quedan de la siguiente manera. 3. Si X es desigual a 1 y X más Y es igual a 2, entonces Y es igual a 2. Aquí colocamos paréntesis antes y después del entonces. 4. No ocurre que 6 es igual a 7. Aquí colocamos los paréntesis entre el 6 y el 7. Bueno gente eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y recuerden dar manita arriba, la campanita, suscribirse, alimentarme con el Patreon y les dejo enseguida el temario del siguiente video. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 2.